Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal en el vídeo de hoy tenemos otro vídeo en colaboración con New Chic que me han propuesto hacer otro haul así de cositas de decoración y algunas cositas random y tengo aquí unas, creo que son 8 cositas que enseñaros así que no me enrollo más y vamos a empezar la primera cosa que tengo que enseñaros es esto de aquí que es un cestito que puedes colgar pues en la pared en una puerta o cualquier cosa además puedes comprarte varios e irlos juntando que aquí pones el palito y me he cogido este que es como una especie de combinación de timón de barco y de brújula que me hizo gracia en color gris, creo que tenían más colores y entonces bueno, este lo voy a colgar por la entrada para poder dejar las cartas, los cupones del supermercado y cosas así porque muchas veces acaban escapando papelillos secos al suelo las cartas no sabemos dónde dejarlas entonces pensé que esto podría ser una buena opción para tener un poco más organizado lo que es el recibidor las siguientes dos cosas tienen que ver con plantitas porque por un lado tengo esto, esto es muy random que es este mini sobre que son semillas de suculentas de color lila veremos, las voy a plantar abajo que tenemos un montón de tiestos en el pozo con un montón de cactus y plantas de estas de suculentas así que voy a probar de plantarlas a ver qué tal entonces bueno, relacionado con esto pues me he pedido este tiestito que es súper mono, súper chiquitito pensaba que sería un poco más grande pero bueno, ya me parece bastante mono en el cual pues le voy a poner una plantita suculenta chiquitina y me lo voy a poner por aquí porque es súper cookie es así rollo de cerámica blanca tiene agujerito y el pie es de bambú de esta de madera así finita sí, este me ha parecido súper cookie para tener aquí pues un cactusitos y tal y lo voy a poner por aquí y bueno, ya veremos a ver qué sale de aquí las siguientes dos cosas son bastante random pero son cosas prácticas vamos a empezar con este de aquí que es una funda para gafas de tela o sea, que te protege las gafas de rayadas y tal, no tanto de golpes o cosas así pero no, que para mí son fantásticas tengo una pero está hecha polvo y cuando vi esta me ha parecido súper mona con los limones y básicamente es estas que aprietas y se abren entonces pues metes las gafas es bastante grande yo creo que incluso me pueden caber dos gafas así que estupendo para cuando voy gafas de ver, gafas de sol gafas de ver, gafas de sol y nada, esto que me pareció súper mona así que me la pedí y luego la otra cosa esto creo que es lo más random de todo el haul porque es esto de aquí que es un kit de cubiertos de acero inoxidable como sabéis esto va muy relacionado con esto del Zero Waste que estoy muy pesada con el Zero Waste el pack tiene tal que esta pinta y dentro vienen tenemos una cuchara un tenedor que la forma del tenedor es un tanto curioso y luego estos que me hice muchas veces porque soy una fricaza vienen dos palillos para comer no hay cuchillo pero tiene palillos y me hace mucha ilusión que sean así rollo para llevar lo de llevar cubiertos de estos encima es básicamente para no utilizar los de plástico que siento usar y tirar para evitar pues generar más residuos pero bueno que me ha parecido súper chulo tanto para llevar para el camping para un picnic cualquier cosa digo mira es así chiquitito muy práctico vale ya lo último que me queda que son tres cositas sí que son de decoración voy a dejar las dos que más me gustan para el final pero voy a enseñaros una cosa que me ha parecido súper cookie súper diferente y que tengo muchas ganas tengo que ver dónde los voy a poner porque voy bueno es este de aquí que son tres paraguas vale son súper súper monos que tanto les puedes poner el adhesivo así para dejar cositas rollo pues las llaves joyería lo que sea como que los puedes pegar así boca abajo y puedes usar esto también pues para poner llaves collares o lo que sea me parecieron súper cookies en serio o sea míralo si es que es muy mono entonces viene vienen en tres colores hay uno beige uno gris y uno gris más oscuro y nada viene también con los adhesivos para pegarlos si quieres pues por la parte de esta de aquí que ya veré dónde los pongo pero me parecieron súper diferentes y súper monos no sé me hicieron mucha gracia vale ya llegamos al final del vídeo con las dos últimas cositas que me pedí que son mis favoritas de todo el haul porque son súper cookies y juntan en plan comodidad con lectura vale que estoy aquí metiéndome un lío mira 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 son fundas de cojín me he cogido esta que es súper chula que es books and coffee es así como rollo con el lettering los dibujines y tal y la tela es así como rollo rollo rústico que me va a venir genial porque no creo que se le enganchen todos los pelos entonces encima la funda es bastante grande o sea que puedo rellenarla con un cojín grandote de los que tenemos en el sofá es que tengo unas fundas de cojines de los que tenemos abajo en el sofá que están ya para tirar entonces estoy haciendo un poco de limpieza me compré la de Harry Potter en el otro haul que os lo dejaré arriba las tarjetas y bueno pues esta esta es que es que esta me encantó dije por favor o sea libros y café yo y la última cosita que tengo enseñado es que sí que también es otra funda de cojín además es súper cookie muy especial porque es de una quote de Yotaka Rowling básicamente lo que te dice es que todo es posible si tienes suficiente pues coraje o nervio rollo disposición a cumplirlo básicamente no sé me encantó me pareció súper bonita y creo que que va a quedar guay abajo además tenemos cojines con tonos azules también o sea que me va a quedar bastante bien y nada eso era todo esas son las cuatro cosillas que me he pedido a Newchik gracias por colaborar conmigo otra vez en este vídeo la verdad es que todas estas cositas me han encantado tengo ya ganas de empezar a ponerlas en casa y empezar a decorar un poco y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo como siempre os recuerdo que abajo me podéis dejar en comentarios cualquier sugerencia idea cualquier cosa que me queráis contar me lo podéis dejar abajo y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Suscríbete!